La epístola del miércoles de los cuatro templos de Adviento es del profeta Isaías. Lección del profeta Isaías. En aquellos días dijo el profeta Isaías, al fin de los tiempos será confirmado el monte de la casa del Señor por cabeza de los montes y será ensalzado sobre los collados y afluirán a él todas las gentes. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor y juzgará a las gentes y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada gente contra gente, ni se ensayarán más para la guerra. Venid, casa de Jacob, y caminemos en la luz del Señor, nuestro Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Monseñor, queridos padres, queridos monjes, queridos amigos. Y aquí una de muchas profecías que se encuentran en el profeta Isaias sobre el nacimiento del Señor, la venida del Mesías y su triunfo en el mundo. Y el profeta del Viejo Testamento, hablando 700 años antes de la venida del Salvador, expresa todo en términos del Antiguo Testamento. Al fin de los tiempos, vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob. Todo en términos del Antiguo Testamento, el monte del Señor, la casa del Dios de Jacob, y no se enseñarán sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion, es decir, de Jerusalén, saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Pero todo esto significa las realidades del Nuevo Testamento. Es decir, que todo el Antiguo Testamento es orientado al hacer el Nuevo Testamento. Y juzgará a las gentes y reprenderá a muchos pueblos, volverán sus espadas en rejas de herado y sus latas en ulces, será el rey de la paz y no de la guerra. En el Antiguo Testamento había sido rey de la paz, el rey Salomón. Pero el verdadero rey de la paz es nuestro Señor. Y de hecho, desde nuestro Señor, en particular en Medioevo, las guerras fueron, bajo la influencia de nuestro Señor, las guerras en Europa, fueron mucho menos terribles que las guerras del mundo moderno sin nuestro Señor. Es decir, nuestro Señor es rey de la paz. No de una paz perfecta en el Medioevo, pero una paz relativa, es cierto, a los tiempos modernos. El hombre moderno es muy orgulloso de todo lo que hace. Pero sus guerras desde Napoleón, desde el nacionalismo, las guerras entre las naciones se han hecho siempre más terribles. Y hemos conocido dos guerras mundiales. Y estamos delante de la tercera guerra mundial. Porque los hombres no quieren nada saber de nuestro Señor Jesucristo. Venid, casa de Jacob, y caminemos en la luz del Señor, nuestro Dios. Los judíos han podido pensar que todo es, leyendo esto en la boca de Isaías, han podido pensar que es solo de su pueblo, de ellos, los del Antiguo Testamento. Pero claro que es una de estas muchas profecías que hablan de nuestro Señor del Nuevo Testamento. Entonces, hoy hay una ordenación con que un monje se avanza hacia el sacerdote de nuestro Señor Jesucristo y del Nuevo Testamento. Un día alegre para todos nosotros, porque estará, en fin, surgirá, en fin, si Dios quiere, un nuevo sacerdote. Y sacerdote del Nuevo Testamento, que será un instrumento de paz, un instrumento de nuestro Señor. Entonces, alegraos, dice San Pablo, la misa del domingo pasado, alegraos, de nuevo os digo, alegraos, y la alegría del cristianismo, de Cristo, a pesar de todas las tribulaciones, todas las dificultades, todos los rechazos, todos los rechazos de nuestro Señor, un monje quiere hacerse sacerdote, si Dios quiere, lo será, y el reino de Jesucristo, reino de paz, avanzará. Ahora, alegremosnos de este deseo del monje de hacerse sacerdote y esperemos el día en que será sacerdote. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.